En nuestro sector, yo periodista, nos llegan estas imágenes a nuestro medio de comunicación. Personas desesperadas por recibir alimentos intentan subir a los camiones que reparten los víveres correspondientes en diferentes barrios de nuestra ciudad. La preocupación de las familias que aún no le han llegado a ese alimento da lugar para que en la desesperación puedan llegar a estas acciones de poder subirse hasta los camiones, hasta la volqueta que están repartiendo los alimentos. Más de nuestro sector, yo periodista, una mujer se desvalló debido al debilitamiento por falta de alimento. Esto sucedió la noche de ayer en el barrio La Amistad. Buenas noches señores periodistas, va a disculpar, miren, esto es lo que está pasando en la avenida Paraíso, Juan Uribeira. Así que, esta es una señora que se ha desmayado, miren la situación, yo creo que esto también por la situación de la economía que ni siquiera tenemos para comer aquí la familia. Gracias.